que se han estado dando diferendos, se han mencionado, se han reflejado en acciones como tanto de las políticas con las que hicieron las compras en materia de austeridad, la renuncia del director del Instituto Mexicano del Segur, en el que por cierto las confederaciones tanto de industriales como de comerciantes somos consejeros de la organización. Sí, sí, o sea las tensiones que se daban también con la banca de desarrollo, por supuesto que nos damos cuenta de la diferencia, no esperábamos una renuncia, pero sí notábamos que había tensión en el manejo interno de esto, por eso hablamos de que esperamos que con este cambio de esta fecha institucional se pueda hablar de un trabajo en unidad en el equipo, porque necesitan dos cosas para que sean exitosas las políticas públicas, especialmente en materia financiera, que haya un rumbo claro definido que marca el líder, en este caso es el presidente de la república, y la segunda que se trabaje en equipo, en unidad, para que se puedan construir las metas de manera armónica y que puedan ser con resultados positivos que se puedan ir sumando. ¿Cómo observó?